Una extraña malformación física generó que los gemelos Rodrigo y Javier en Guatemala nacieron con graves problemas físicos, los cuales derivaron en un incontrolable crecimiento de todo su cuerpo. Meses más tarde de la muerte de su hermano, Javier presentó una mezcla de distintos síndromes que hicieron que el joven siguiera creciendo en forma desmedida. Se pensó que Javier moriría igual que su hermano. También presentaba hidrocefalia, osteoporosis y problemas para hablar. Javier mide 2 metros con 35 centímetros, por lo que necesita una cama especial y un médico estadounidense le diseñó una silla de ruedas de su tamaño para que pudiera movilizarse sin problemas. ¡Gracias por ver el video!